bienvenidos a este vídeo acerca de las tareas de gradle soy juan luis navarro soy programador java y en este vídeo voy a introducir las tareas ya que es uno de los conceptos más importantes de gradle puesto que es la unidad de trabajo de gradle en una en una tarea podemos definir nuevas tareas gradle nos permite definir nuevas tareas y también nos permite modificar las jazz existentes de un plugin cuando ejecutamos una tarea también nos permite indicar el nivel de información que queremos que se nos muestre si queremos que sólo se nos muestre los errores si queremos que sólo se nos muestren los avisos y los errores y si por defecto veremos que se nos muestre todas todos los mensajes y para cuando ya tienes instalado gradle si quieres ver todas las tareas de que tiene ese proyecto usando el comando gradle task puedes ver las tareas a modo de información para saber qué tareas tiene hasta aquí este vídeo de gradle espero que te haya gustado y si quieres seguir aprendiendo más sobre gradle haz clic en el botón y accede al curso en open webinars